Bueno, 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 seguimos aquí en Radio Inter Economía desde los estudios 1 de Radio Inter Economía Valencia y yo creo que los estudios, las ondas, se ponen en pie y se ponen en gala para recibir a nuestro próximo invitado que además me llena de mucho orgullo y satisfacción poder presentároslo. Dejadme que haga una breve presentación. Hablamos del gran Chema Alonso. Chema Alonso es miembro del Comité Ejecutivo de Telefónica desde el año 2016 y actualmente ocupa la posición de Chef Digital Officer de Telefónica. En este cargo lidera la innovación, data, plataformas y productos y servicios digitales liderando la estrategia de digitalización de los procesos de venta de productos y servicios así como de los canales de relación de los clientes con la compañía. Déjame que te diga que él es doctor en Seguridad Informática por la Universidad Rey Juan Carlos ingeniero técnico de sistemas informáticos por la Universidad Politécnica de Madrid y esta última institución le nombró embajador honorífico de la Escuela Universitaria de Informática en el año 12 y ya para terminar cruce el mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco y premiado durante más de 14 años como MVP por Microsoft y como a él le gusta y creo que hay que decirlo doctor, doctor. Chema Alonso, buenas noches. Buenas noches, Juan Carlos. ¿Cómo estás, Jopé? ¿Puede que leas ahí mi currículo? De vez en cuando, querido Chema, hay que escucharse. Ya sé que tu día a día hace que estés en otras cosas, pero creo que de vez en cuando hay que sentirse orgulloso de la gente como tú que tenemos en España, que además hay que decir que eres uno de los hackers más reconocidos internacionalmente, porque no sé cuánto tiempo pasas más, si en el avión o en el consejo o en tu casa. O sea, quizás sea complicado. Pero Chema, yo sé que tienes muy poquito tiempo y a estas horas de la noche mucho más. Te agradezco enormemente que estés aquí en Informe Galiendo en Red InterEconomía Valencia. Queríamos preguntarte sobre lo que ahora el metaverso parece ya olvidado y ahora estamos todos con un furor que es la inteligencia artificial. Chema, ¿qué nos está pasando con esto? Bueno, no. El metaverso no hay que olvidarlo porque es algo que acabará sucediendo, ¿no? Pero como todas las tecnologías llevan unos años de maduración y de trabajo y para que llegue ese metaverso pues hace falta desplegar nuevas redes, hay que cambiar los interfaces de usuario, hay que desarrollar nuevos servicios digitales. O sea, que va a llevar un tiempo. Pero es verdad que mientras que estábamos mirando al mundo del quantum computing, ¿no? Que veíamos los ordenadores cuánticos que iban a llegar y que el metaverso estaba aquí, etcétera, pues la inteligencia artificial que llevaba ya años desarrollándose muy rápidamente, nosotros empezamos a trabajar con servicios cognitivos de inteligencia artificial en el 2016 muy activamente, pues el año pasado pues tuvo varios papers, varias publicaciones que hicieron que la inteligencia artificial diera un paso más a lo que se llamaba el Generative AI o la inteligencia artificial generativa y que hayan aparecido pues todos estos nuevos modelos de inteligencia artificial que permiten cosas como chatear o charlar, como si estuvieras hablando con una persona, pues un amigo tuyo, que es el famoso ChagPT, o tenemos modelos que permiten crear cuadros, imágenes artísticas, como es el caso de Dalí o de Stable Defusion o Mid Journey, que además permiten crear pues cómics que está haciendo una disrupción en el mundo de la industria del diseño gráfico, a los artistas, etcétera, pero también vemos la inteligencia artificial pues siendo capaz de crear música, de crear deepfake, pues todo, ¿no? Como no puedo ser de otra manera, soy muy seguidor tuyo, como muchos españoles, te sigo sobre todo en tus últimas intervenciones en Horizonte, ¿no? Porque tengo que decirte que eres caro de ver y de escuchar, por lo tanto todavía me alegro mucho más de que estés aquí, ¿no? Hablabas que inclusive estáis trabajando ya en aplicaciones para descubrir al deepfake hecho por inteligencia artificial, sobre todo a través de esta suplantación de nuestra cara, de nuestra imagen, ¿no, Chema? Sí, está, bueno, es un tema que nos apasiona, a mí me apasiona desde que en el año 2018 intuimos ya que esto iba a llegar y que es tan sencillo como que en las videoconferencias pues tú veas a una persona, pero realmente no veas a la persona, ¿no? Que hay detrás es muy fácil clonar la imagen en vídeo de otra persona, que son las famosas deepfakes, que la gente juega con esas tecnologías en TikTok y en las redes sociales poniéndose caras de otros, pero que cuando se usa de manera profesional pues puedes suplantar a otras personas, ¿no? Entonces no solo puedes suplantar a otras personas, sino puedes hablar con una persona y que no sea una persona, que no sea una inteligencia artificial. Totalmente animada, ¿verdad? Totalmente animada. Sí, sí, totalmente animada. Entonces lo que estamos haciendo es jugar como en la película de Blade Runner, aquella antigua, donde Harrison Ford, que era un Blade Runner, tenía que descubrir a los replicantes con un test que se llamaba el test de Boyd Camp, en donde le preguntaban aquella famosa pregunta de vas por el desierto, te encuentras una tortuga boca arriba, ¿qué haces? Y lo que buscaban eran reacciones humanas en esos replicantes, esos humanos sintéticos. Pues estamos en cosas similares en el mundo de la tecnología, ¿no? Tenemos ahora mismo modelos de inteligencia artificial que cuando alguien se conecta a una videoconferencia, ya sea por Zoom o por Microsoft Teams o por el Google Meet o cualquier otra herramienta, pues le ponemos los modelos de inteligencia artificial y van haciendo cosas tan curiosas como mirarle las pulsaciones del latido cardíaco por cómo cambia la luz de la vena carótida, el reflejo, mirarle si los ojos tienen los reflejos del globo ocular simétricos o no, mirando el número de parpadeos para ver si parpadea exactamente como un ser humano, le miramos la mirada para ver si en algún momento se pone bizco o no se pone bizco, y eso quiere decir que el sistema que hay por detrás lo está creando una inteligencia artificial, le miramos la reconstrucción ósea por medio de triangulaciones, de polígonos que triangulan la cara, los huesos, la cabeza, y cuando la mueves y alguno de esos triángulos se deforma, es que no hay un ser humano sin una inteligencia artificial, ¿no? Y es un poco como de ciencia ficción, pero es que es a lo que vamos, no nos queda otra, este es el mundo que nos toca vivir ahora. No, no, por eso yo cuando comentábamos, oye, ¿de qué vamos a charlar? El presente es lo que tú me estás diciendo ahora, o mejor dicho, si esto es el presente, ¿cuál es el futuro? Bueno, el futuro es, nos vamos a encontrar primero seres digitales totalmente imposibles de diferenciar de los seres humanos, en videoconferencias, por supuestísimo, va a ser imposible, van a ser tan realistas que va a ser imposible hacerlo. Hay una empresa que hace, para el mundo de los videojuegos, hace unos personajes, unos avatares virtuales, que se llama MetaHuman, o MetaHuman, ¿no?, MetaHuman, y ha presentado hace diez días la última versión, y es increíble cómo con un teléfono móvil capturan de una persona de verdad sus gestos, sus expresiones, etc., y lo llevan a un avatar totalmente humanizado, que es otra persona, y es imposible darse cuenta de que no es humano, que es sintético, que es un ser digital. Y esto lo están utilizando ya en la industria del cine, por supuesto, a los actores ya les empiezan a no dejar utilizar su voz. Es cierto, es cierto, es cierto, es cierto. Claro, un actor, imagínate un actor que hace de Harrison Ford, ¿no?, que hace Indiana Jones, o un actor que hace un personaje, el mandaloriano, ¿no?, que tiene su voz. Pues es la voz de una persona de verdad, ¿no?, y tiene sus derechos. Si mañana quieren hacer otra serie o llevarlo al mundo de la animación, tienen que pagarle los derechos a ese actor por utilizar su voz. Entonces, lo que están haciendo ahora la industria es, tú actúas, pero la voz te lo hace un modelo de inteligencia artificial. La creo yo, y que es mía, con derechos míos. Correcto, de hecho, hay una empresa que tenemos en Valencia, que es espectacular, y la que hemos invertido a través de uno de los fondos de Telefónica, que se llama VoiceMod, y es espectacular. Tiene una tecnología que te permite, tú hablas y hablas con la voz de quien sea. Y luego, el poder utilizar la inteligencia artificial para poner la voz a los actores, te permite también ponerlo en todos los idiomas y, además, cambiarle los labios para que corresponda la voz en todos los idiomas con el movimiento de los labios. Así que los actores llegan a un momento en el que ni hablan ni gesticulan con la boca porque lo hace una inteligencia artificial. Es tremendo, Chema, la labor vuestra, también de anticipación, ¿no? Porque yo cuando te escuchaba en Horizonte, ya hace algunas semanas, al respecto de que ya teníais, y de hecho estabais probando con éxito, ¿no? Estas contraprogramaciones, parece que sea contrainteligencia, ¿no? Sale la inteligencia artificial, y yo creo la contrainteligencia para descubrir, porque claro, Chema, y con esto terminamos prácticamente cuatro o cinco minutitos más, que sé que vas siempre mal de tiempo. Claro, para el mundo de la ciberestafa, querido amigo, esto es tremendo, ¿no? Lo siguiente, ¿qué esperanza tenemos de poder estar protegidos ante esto, Chema? Qué panorama, ¿verdad? Bueno, y hablando de esto que lo ha sacado Juan Carlos, que además tú eres un especialista en esta materia, una de las cosas que están haciendo, y que son ya muchos los casos que estamos teniendo en España, son gente que le están estafando con suplantación de famosos, y esto lo hacen de así, que mira qué sencillo como lo hacen, Juan Carlos, porque es increíble. Imagínate la página web de, la página Facebook de Antonio Banderas, o poner uno, ¿no? Sí, sí. O cualquier otro. Sí. Y entonces, personas que le aprecian, y que le quieren, y que le siguen, le ponen comentarios en las publicaciones, es, ah, qué bien, cuánto me gusta, qué hago en trabajo, tal, lo que sea. Y lo que hacen los estafadores es buscar a la víctima propicia, y a esa víctima propicia la contactan por un canal paralelo, diciendo, hola, soy Antonio, o soy el famoso, o que sea, he visto tu publicación, gracias por tu comentario, me siento muy contenta. Este es mi correo personal, o mi WhatsApp personal, y crean una relación de confianza con esa víctima, pero es que llegan después a utilizar deepfakes para darles confianza. Para hablar con ellos, tío. Claro, para darles confianza, tal. Y esto lo contaba una dibujante asiática, que ha hecho un cómic contando esa historia, que se llama el cómic Poison Love, en el que la estafaron un millón de dólares, porque ella pensaba que estaba ayudando a Mark Ruffalo. Mark Ruffalo, sí, sí. El actor de Hulk. Y dice, yo lo vi, tuvimos una videoconferencia y lo vi, pero claro, no era Mark Ruffalo, era una deepfake de alguien que estaba suplantando a Mark Ruffalo. Sí, sí, de hecho es alucinante, Chema, de verdad, pone los pelos de punta, escucharte. Bueno, es el mundo en el que estamos, y el que va a venir va a ser todavía más salvaje, pero bueno, va a ser divertido. Déjame que te diga que por lo menos te tenemos a ti, y tenemos a tu equipo, que ya está trabajando en cómo prevenir, porque al final, Chema, siempre lo hablamos, tú y yo, la prevención tiene que estar por encima y la evangelización, y me consta que tú no paras de dar charlas por arriba y por abajo, y por derecha e izquierda, en cuanto al tema de la prevención, pero la verdad es que cada día los malotes nos lo ponen más complicado. Sí, pero bueno, la suerte es que hay muchos investigadores, no solo nosotros, nosotros por supuesto, porque nos encanta y es una disciplina y un reto intelectual muy divertido y que te permite trabajar con las últimas tecnologías, pero lo que la gente tiene que tener en cuenta es que los malos son los primeros que utilizan todas estas cosas, así que hay que estar muy atentos. Así es. Querido Chema, muchísimas gracias. Déjame que delante de ti dé también las gracias el equipo de prensa de Telefónica, que ha estado súper, súper encantador, y a ti por tu predisposición, así que muchísimas gracias. Gracias por estar aquí a estas horas, este lunes. Chema Alonso, doctor, doctor, y buen tipo en general. Gracias por estar aquí. Juan Carlos, si ya sabes, recuerda a la audiencia que el que quiera contactar conmigo que lo puede hacer a través de MyPublicInbox, que mi buzón es mypublicinbox.com barra Chema Alonso y lo tiene muy fácil. Y además, ojo, todo el mundo que estamos, estamos en MyPublicInmos, contestamos todos, no hay nadie que no te conteste. Querido Chema, buenas noches, muchas gracias. Buenas noches, un abrazo, adiós. Bueno.